¿Qué es el Observatorio de Calaralto? Queridos compañeros y excompañeros del Observatorio de Calaralto, es para mí un placer, después de tantos años, dirigiros estas palabras para recordar algunos eventos inolvidables de aquellos primeros pasos en el Observatorio. Comencé mi singladura en Calaralto en el año 1980, al poco de haberme licenciado, y permanecí ahí hasta el año 1987, después de la defensa de mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco. Fueron unos años muy interesantes, realmente duros, porque en aquella época gran parte de las operaciones se hacían a pie de telescopio, sobre todo con el 1.23, que tengo muchas anécdotas de observaciones con el doctor Birkle, observaciones propias, sobre todo recuerdo, por ejemplo, la observación en el año 1986 del cometa Halley, aquellas inolvidables sesiones con el telescopio 2,2 metros y su maravilloso espectrógrafo Cudé, y cómo no, la inauguración en el año 1984 del telescopio de 3,5 metros, en donde, por la primera observación visual que se hizo probablemente fue con la astrocámara, acoplada en el foco Kassegrende de dicho telescopio, en donde Kurt Birkle y yo mismo observamos el planeta Saturno, una imagen espectacular que nunca olvidaré. No volví a estar a calar alto hasta muchos años después, ya en el año 94, a consecuencia de los impactos, para observar los impactos del cometa Suemaker Levy 9 con Júpiter, un evento único en la historia de las observaciones astronómicas, y finalmente la nueva etapa se inauguró allá por el 2012 aproximadamente, cuando instalamos un telescopio, un telescopio de 14 pulgadas en el observatorio, propiedad de la universidad, que operamos remotamente desde Bilbao, y cómo no, nuestra cámara planetaria, PlanetCam, en sus diferentes versiones con la que hemos venido observando regularmente con el telescopio de 2,2 metros, y que ahora estamos procediendo justamente a su renovación. Observaciones estupendas de Júpiter, de Saturno, de Urano, Neptuno, de Marte, de todos los planetas, que en definitiva han constituido mi pasión durante todos estos ya largos casi 43 años de carrera científica. Pues simplemente deciros que guardo un recuerdo fantástico, que cuando paso por ahí a observar me vienen muchos recuerdos a la cabeza, paso por mi antiguo despacho, veo que todavía muchas cosas permanecen, que permanecen todavía los manuales del telescopio, del espectrógrafo QD, del telescopio de 2,2 metros, y eso me hace muchísima alegría. Un abrazo y que sean otros 50 años más de Carrar Alto. ¡Gracias!